Ha sido un Viernes Santo con muy pocos pasos en las calles de la región y muchas procesiones canceladas como la Magna de Trujillo. Entre las excepciones, Coria, donde las cofradías penitenciales sacaron al Cristo del Descendimiento Yacente y a Nuestra Señora de los Dolores. Y también en Cáceres, que como el jueves, fue una de las ciudades que más aguantó con sus imágenes en la calle. La cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y el Santo Entierro realizaron el Descendimiento antes de procesionar y recorrieron el centro de la ciudad, aunque también tuvieron que soportar la lluvia. No tuvo la misma suerte la otra Semana Santa de Interés Turístico Internacional. En Mérida no salió el Santo Entierro ni la procesión extraordinaria que habían organizado. Y en Jerez de los Caballeros pasaron la jornada bajo techo en la Iglesia de la Encarnación, donde la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno meció sus pasos. Hasta el final lo intentaron en Plasencia, donde salió el Cristo de la Agonía, pero... No podemos arriesgarnos a eso, lo sentimos mucho y no podemos jugar a que les caiga ni la mínima gota de agua, porque nos quedaríamos sin ellos. Así volvió y fue mecido con los demás pasos en San Vicente Ferrer. Y ya de noche, en Zafra salió la procesión de Nuestra Señora de la Soledad y en Badajoz vieron a su patrona salir a la puerta de su ermita, donde una plaza llena de fieles la vieron de luto. Un momento impactante como este de Alcuescar. Aquí celebraron el centenario de la Virgen del Rosario con el Viernes Santo y por primera vez fue portada por mujeres.